Trading nervioso es el pronóstico que dan para la renta variable antes de la votación griega los analistas de Unicredit. Sin embargo, hay personas más optimistas y aunque con cautela nos dicen que debemos estar muy atentos porque el mercado ahora mismo está bastante sobrevendido. No solo la renta variable sino también las commodities. Esto es lo que reconocía a Bloomberg esta madrugada el analista Jason Shecker de Prestige Economic. En su opinión hay muchas razones para ser optimistas incluso cuando la recuperación en Estados Unidos no sea tan fuerte como se esperaba. En este sentido vemos que el optimismo viene de la mano como no podía ser de otra forma de Grecia. Y es que los expertos consideran que no tiene otra alternativa nada más que aprobar las medidas de ajuste en su parlamento y que por ello lo hará. Y además vienen también de la mano de Francia que ha conseguido el compromiso de sus bancos para extender el vencimiento de la deuda Elena. Un movimiento que también están viendo con buenos ojos desde Alemania e Italia. Así, ayer vimos un cierre bastante positivo en Wall Street que conseguía recuperar gran parte de lo perdido el viernes. Y además vemos como el S&P 500 se alejaba un poco más de la media de 200 sesiones. Al cierre, Nike publicaba además cifras por encima de lo previsto. Por su parte, los mercados asiáticos han seguido la estela alcista dejada por Wall Street. Y cierran también con ganancias generalizadas impulsadas sobre todo por el buen comportamiento del sector bancario y del sector minero. Con todo esto, vemos que Europa comienza la jornada con subidas cercanas al 0,35 de media. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!